Música Amigos, como están? Espero que estén muy bien Es un gusto para mi regresar a esta pantalla verde, a este set Porque la semana pasada, y ya llevo un par de semanas haciendo videoblogs Pero la semana pasada exactamente subí uno sobre mi experiencia en el Irtra de Reu Y muchachas, estuvo tan increíble, estuvo tan bueno Gracias por ver mi video Y voy a mandar algunos saludos a las personas que me escribieron Mando saludos a Super Pineda, a Wister, a Panchito, a Isaac, Tocayo Saludo para vos, saludo también para Mónica, y para Joel Park Y también para Nilsson Coyoy Muchachas gracias, 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 gracias por escribirme Ustedes saben que siempre leo los comentarios y siempre los respondo Así que sigan comentando y muchas gracias por seguir viendo mis videos Yo soy Ángel Paz, RONI MUYÁNGEL Y esto es Mi Muy Ángel, comencemos con el programa de hoy Música Amigos, comencemos con el primer tema de hoy Digo, primero, porque hoy en el programa les tengo dos temazos Así que quédense a lo largo del video para que puedan armar mucha polémica Iniciemos con nuestro chico maravilla Nuestro Wonder Boy Nuestro próximo Balón de Oro Nuestro próximo The Best Y digo esto porque obviamente este jugador va a ganar estos galardones Estoy hablando exactamente de Cristiano Ronaldo Se ha hablado demasiado de este jugador portugués Pero no exactamente de sus actuaciones en la Copa Confederaciones Ya jugó contra México en Patronados Solo dio una asistencia en el primer gol Pero de ahí no volvió a aparecer Cristiano Ronaldo Pero, ¿de qué se está hablando de este gran jugador? Hace un par de días, la prensa portuguesa reveló que Cristiano Ronaldo le comunicó a sus compañeros de la selección Que se quiere ir del Real Madre Que ya no hay marcha atrás Que ya está harto del comportamiento allá en España Del trato que le da la prensa española De sus problemas legales Y que ya, ya, se quiere ir del Real Madre Pero, ¿qué sabemos actualmente? Sergio Ramos le echó la llamada a Cristiano Ronaldo ¿Qué le dijo Cristiano? Que sí, que su deseo es dejar el Real Madre Esto también es una bomba Porque ya se lo dijo al capitán del equipo blanco Ya se lo dijo a sus compañeros de selección Ahora ya se lo dijo a Sergio Ramos Que es el capitán del equipo merengue Jorge Méndez, que es su agente Ya se lo comunicó a Florentino Pérez Y la respuesta de Florentino Fue que él está abierto a grandes ofertas Que él está abierto a nuevas ofertas ¿Cuáles son las opciones que tiene Cristiano Ronaldo? Actualmente la está luchando Paris Saint Germain Y el Manchester United Estos son los dos equipos que tienen el pisto Que tienen el dinero para comprar a Cristiano Ronaldo Que su precio, ojo, ronda entre los 200 millones de euros Obviamente el jugador más caro en la historia del fútbol ¿Qué es lo que pensan ustedes? Háganmelo saber en los comentarios Aquí abajo escriban Quiero saber si están de acuerdo que Cristiano Ronaldo se vaya del Real Madrid Por este motivo O que es un berrinche muy feo Que está haciendo el jugador portugués Y que no debería irse del Real Madrid Así que espero sus comentarios Y regresamos Amigos, es hora de comenzar el segundo tema ¿Y cuál es? La tecnología en el fútbol La tecnología que ya se está usando en la Copa Confederaciones Y se toma como un ensayo A la Copa Mundial de Rusia 2018 ¿Qué hemos visto en estos primeros partidos? A ver, les comento Primero fue el partido entre Portugal contra México El árbitro central ya había marcado un gol de Portugal Pero todos estaban alegando si había fuera de juego o no Aquí fue cuando tuvo la primera participación La tecnología El VAR Por sus siglas en inglés Video Assistant Referee Le dijo al árbitro central Mediante el auricular Que había fuera de juego ¿De qué trata el VAR? El Video Assistant Referee Se trata que hay un árbitro Que ya está en la hoja oficial de los árbitros Que está incluido entre los asistentes En los asistentes de línea Y el central está un árbitro viendo las televisiones Se está viendo las televisiones en vivo Y a todo color Para revisar todas las repeticiones de todo el partido Entonces aquí fue que el árbitro le llamó al central Para decirle que había fuera de juego Y Portugal alegó y alegó y alegó Pero ya no pudo hacer nada Esa fue la primera participación de la tecnología Y revien O sea, para mí revien Porque sí había fuera de juego ¿Cuál fue la polémica? En el partido de Chile contra Camerún Chile había metido un gol Mediante un pase de Alexis Sánchez a Eduardo Vargas Pero había o no fuera de juego Chile ya se le había marcado el gol Pero dos minutos después Casi que dos minutos Chile ya lo había celebrado Ya se habían juntado todos los jugadores de la roja Hasta que llamó el VAR Llamó el VAR diciéndole que había fuera de juego Pero si vemos claramente en el video En la imagen aquí se los voy a poner Amigos, estaba justito O sea, no se miraba si el brazo estaba adelantado Porque recordemos que el brazo cuenta También recordemos que la pierna cuenta Estaba justísimo Y para mí no había fuera de juego Pero también pasemos a la segunda jugada Chile había metido un gol Pero el asistente había marcado fuera de juego Y otra vez Chile Esperando la respuesta del VAR Tuvieron que esperar un par de minutos Y dijeron que sí les valía el gol Quiero saber su opinión Si están de acuerdo con esta tecnología Que ya se está implementando en la Copa Confederaciones Como ensayo a la Copa Mundial de Rusia 2018 Porque para mí se pierde la emoción del juego Se pierde la esencia del fútbol Que era un deporte humano Que había errores Que cualquier ser humano puede cometer Pero ahora quieren seguir los pasos Que tomó el fútbol americano Obviamente es el futuro del fútbol Pero para mí tiene más contras que pros Quiero saber su opinión Si están de acuerdo o no Así que háganmelo saber En la caja de comentarios Que está aquí abajo Y regresamos Amigos esto fue todo por hoy Ya saben que si les gustó el video Se pueden suscribir a mi canal Con el botón que está aquí abajo Darle like Y compartirlo con sus amigos, amigas Novios, novias, primos, primas, abuelos Mis abuelas, mis abuelos Eh, abuelas, primos, primas, tíos Y así es con todo su círculo familiar Yo soy El Paz Y me despido Como cada semana Como todos los martes A las 8 de la noche Los hago, amigos